La escasez de medicamentos también es un tema importante en Venezuela y en medio de la tensión política y enfrentamientos entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, quien no reconoce que el país se enfrenta a una crisis humanitaria, la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida lucha por que los sectores políticos del país se aboquen a esta situación. Por eso abrimos un espacio para conversar con el señor Francisco Valencia, presidente de esta organización, que lucha por la activación de un canal humanitario. ¿Qué tal, señor Valencia? Es un gusto tener la oportunidad de conversar con usted. Un gusto, Alejandro, por el contacto. Nosotros desde fuera vemos reportes de las condiciones en las que se encuentran los centros de salud y las dificultades de acceso a medicamentos. Usted se encuentra en Caracas, así que por favor, denos un panorama general de la situación del sector salud. Gracias, Alejandro. Bueno, Venezuela está viviendo una de las emergencias humanitarias complejas que jamás en la historia de la República Venezolana se había vivido. Estamos hablando que aproximadamente cuatro millones de venezolanos tienen serias dificultades para acceder a medicamentos básicos como medicamentos antipertensivos, medicamentos para la diabetes, calmantes, y a esto se le suma también que hay trescientas mil personas con condiciones de salud crónica como cáncer, personas trasplantadas, con hemofilia, Parkinson, que en este momento no cuentan con sus tratamientos. Hay una ausencia absoluta y prolongada de tratamientos para personas con condiciones de salud crónica que ha generado en estos últimos meses una alarmada deterioro de consecuencias irreversibles a la salud de los venezolanos y ha generado muertes por consecuencia de estas ausencias de tratamientos. Y no es solo el tema de los medicamentos lo que está ocupando el tema de la emergencia humanitaria en Venezuela. También estamos hablando de la situación hospitalaria. Se calcula que alrededor de 500.000 personas no han podido ir a cirugía debido a las condiciones hospitalarias, la falta de insumos médicos, quirúrgicos, la deficiencia de unidades de terapias intensivas y la ausencia de equipos de diagnóstico en los centros hospitalarios. Todo esto se suma a la migración que se está llevando a cabo por las fronteras de Venezuela, masivos de venezolanos buscando medicamentos, alimentos, que obviamente va a afectar también a los países de la región. Porque no podemos también dejar de apartar que se calcula que más o menos para terminar este año, ahorita en diciembre, medio millón de venezolanos ha tenido el paludismo, cosas que son muy alarmantes. Y es tan difícil la situación que se vive en Venezuela, que la única forma en este momento de solventar esta situación es que se activen los mecanismos de cooperación internacional y el gobierno de una vez por todas permita la ayuda internacional para solventar esta situación tan compleja que vive el país. De no hacerlo, Alejandro, el año que viene estaríamos viviendo una catástrofe en Venezuela y estaríamos reportando semanalmente una cantidad de muertes por consecuencia de esta emergencia humanitaria. Don Francisco, la Federación Farmacéutica ha indicado una escasez de medicinas que supera el 90%. Es prácticamente que no hay medicamentos. ¿Cómo solventan? O mejor dicho, ¿cómo se intenta solventar esta situación? Es así. Estas son unas cifras muy alarmantes que dice la Federación Farmacéutica. Hay dos opciones. Una, las personas están acudiendo a familiares que viven fuera de Venezuela para que envíen medicamentos al país. Hay otros programas que se han instalado debido a esta situación humanitaria como COLEVIDA, que ha desarrollado un programa de acción humanitaria donde venezolanos en el exterior han mandado medicamentos y hemos podido ayudar a más de 20.000 personas a darles medicamentos y tratamientos, comunidades indígenas, a llevar insumos médicos a ciertos hospitales. Pero no es suficiente para la magnitud de lo que se vive en Venezuela. Y es por eso que hemos pedido, nosotros participamos como ONG independiente en la mesa de diálogo que se está llevando a cabo en República Dominicana y llevamos un planteamiento muy responsable, muy serio, primero de la magnitud del problema y las posibles soluciones en un corto plazo inmediato y soluciones viables que están establecidas a través de los mecanismos de la Organización Mundial de la Salud donde podíamos abastecer en dos semanas los hospitales y traer medicamentos al país para que la gente no siga sufriendo. Don Francisco, ustedes iniciaron la lucha por acceso a medicamentos desde el año 2003 y la coalición lleva años advirtiendo respecto a la escasez que afecta en gran medida a pacientes con enfermedades crónicas, como nos mencionó. Leí de la carta abierta al Instituto Venezolano de Seguros Sociales que emitieron el pasado mes de julio, en la que denunciaban que pacientes con enfermedades crónicas tenían hasta un año sin recibir medicamentos. ¿Hubo alguna respuesta? No, lamentablemente en ese entonces el presidente del Seguro Social, que por cierto hace dos semanas fue destituido su cargo, él había anunciado inclusive en una rueda de prensa de que el Seguro Social tenía la capacidad de responder y que no había una emergencia humanitaria. Bueno, pasaron los meses y tuvimos muertes que se pudieron haber evitado si el presidente del Seguro Social hubiera podido estos mecanismos internacionales. Es que se ha convertido, Alejandro, una política de Estado, negar la situación de emergencia humanitaria que vive el país. Y cada vez que el gobierno sale o algún representante del Estado sale negando esta situación, lo que está dándole es una señal a las familias, a los millones de prensolanos que están sufriendo, de que no les va a solventar su problema. Y esto obviamente no solamente te trae una situación compleja a tu salud, sino una situación psicológica que te genera, porque no sabes que el día siguiente vas a tener tus tratamientos. Yo personalmente y mi esposa somos trasplantados renales y tenemos seis meses sin recibir el tratamiento adecuado para evitar el rechazo del órgano. Y así como nosotros estamos hablando de miles y miles de personas en Venezuela que están en una situación similar. ¿Quiere decir entonces que ustedes son parte de los beneficiados de estas acciones que logran obtener los medicamentos al margen de cualquier ayuda del gobierno? Sí, nosotros somos afectados por no recibir este tipo de medicamentos. Ojo, los medicamentos que están llegando a Venezuela por este programa de acción humanitaria son medicamentos esenciales. Lastimosamente no están llegando medicamentos para el cáncer, trasplante, hemofilia, etcétera, porque son medicamentos considerados de alto costo y muy difícilmente se pueden recolectar en el exterior para traerlos a Venezuela. Y ha sido uno de los más difíciles en traer. Y obviamente los venezolanos en el exterior hacen lo posible por ayudarnos, pero bueno, no es suficiente y es por eso que nosotros alertamos que si no se toma una medida urgente en los próximos meses, en el mes de enero, aquí va a haber situaciones gravísimas con la salud de los venezolanos. Don Francisco, ¿cuánto tiempo podría vivir una persona trasplantada sin los medicamentos necesarios? Alejandro, una persona trasplantada depende de un medicamento de por vida, no puede dejar nunca de tomarlo, dos veces al día, cada doce horas. Una persona trasplantada que lo deje tomar por tres días ya va a tener consecuencias de un rechazo agudo. Quiere decir que tienes que acudir a un centro hospitalario para que te traten de rescatar el riñón y no puedas rechazarlo. Lastimosamente en estas últimas tres semanas hemos tenido compañeros muy cercanos que no solamente han perdido el órgano, sino que han fallecido por complicaciones posteriores. Y solamente en dos semanas hemos registrado diez rechazos de órganos. El día de ayer en el hospital principal aquí de niños reportaba, los médicos trasplantólogos, de que se habían agotado todos los medicamentos para los niños que tienen un trasplante y se ponía en riesgo la vida de esos niños. Entonces, es una situación alarmante. Es importante que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela.